Chile es un mercado fabuloso para nosotros, uno de los mercados más importantes, uno de los países más importantes en América Latina, y hemos venido creciendo con muchos socios en Chile. Ahí tenemos socios que han complementado sus ofertas de soluciones de productividad. Chile es un mercado que consume, por ejemplo, muchas soluciones en nube. Entonces, hay socios que han logrado conseguir en ese portafolio de soluciones de Casperky las capas necesarias de seguridad para complementar su oferta de múltiples fabricantes. Lo que hemos querido hacer con esta plataforma es incentivar algunas soluciones que sabemos que son las que tienen mejor salida, que son las que el mercado está demandando. Las pequeñas y medianas empresas están demandando muchas soluciones de protección que estén basadas en la nube, porque están buscando simplicidad, están buscando facilidad de uso, facilidad de manejo. Entonces, eso nos permite jugar e incentivar algunas soluciones más, algunas soluciones menos, para realmente tratar de enfocar hacia el socio, enfocar al partner hacia dónde debería ir con este portafolio de soluciones. Pero la base fundamental, además, de nuestros dos sistemas son estos pequeños canales, pequeños socios hoy en día, que muchos de ellos pueden inclusive trabajar desde su casa, que ofrecen soluciones de promotorías en el mercado de pequeñas y medianas empresas. Y este es un canal muy estratégico para nosotros, porque además es un canal que nos ha ayudado a nosotros a crecer en el mercado de pequeñas y medianas empresas. El usuario de la pequeña y medianas empresas sigue teniendo un tabú en que siguen creyendo que ellos por ser pequeños no son vulnerables y no tienen riesgo al cibercrímico. Entonces, esta labor de educación muchas veces cae en este nivel de ecosistema, en esta base del ecosistema, que son pequeños socios. Muchos de ellos son pequeños socios, son empresas además familiares, son negocios familiares, que han empezado a incorporar soluciones de seguridad, que han empezado a migrar estas pequeñas empresas a que dejen de utilizar, por ejemplo, soluciones y productos de hogar. Puede que te funcione para algo, no sé, pero puede funcionar para proteger tu portátil. Pero muchos de estos pequeños clientes tienen un servidor, tienen alguna herramienta adicional donde una solución de hogar no es la más correcta. Y en nuestros países, en Chile, existen miles de pequeñas empresas. Chile, como te digo, es un mercado que ha sido súper estratégico para nosotros. Toda esta región, esta región del sur de América Latina, es una región que ha venido creciendo de manera importante en cómo vemos a la región completa, América Latina en la completa, y nos ha permitido experimentar. Una de las cosas, a mí, lo que hemos hecho en países como Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, que son esta región del sur de América Latina, ya estamos corriendo nosotros hoy en día pilotos de mejoras que pudieran ser las futuras que apliquen para toda la región. Te comentaba que nosotros habíamos lanzado un programa de especialización, porque nuestro portafolio va desde la base de la protección de empresas por final, hasta soluciones que sean un poco más complejas. Las soluciones, por ejemplo, de protección de infraestructura crítica, que en Chile, con el centro de minería, es un mercado súper estratégico para este tipo de soluciones, o soluciones de prevención de fraude bancario. Igualmente, el mercado financiero en Chile es grande, es robusto, y que requiere igualmente este tipo de soluciones para protegerse. Soluciones ya mucho más avanzadas en ataques, en detener y prevenir ataques dirigidos. Entonces, estos son un tipo de soluciones que están demandando cada vez más clientes grandes, clientes de gobierno, clientes del sector militar, clientes del sector de seguridad nacional en Chile. Entonces, esto lleva un reto, esto lleva un reto porque ya aquí no estamos hablando necesariamente de tecnología, ya aquí estamos hablando de canales que necesitan saber de procesos, canales que necesitan ser integradores, porque aquí no es simplemente una licencia que le vende, o una solución que le vende a un banco para prevenir fraude bancario. Aquí muchas veces el socio termina siendo un integrador que va a utilizar esta solución para proteger la plataforma del banco, la plataforma móvil del banco. Entonces, este tipo de soluciones lo que nos ha llevado a lanzar un programa de especialización. Cada canal sabe su potencial, cada canal sabe su área de experticia. A medida, Emilio, que esta complejidad de solución aumenta, aumenta sobre todo la ganancia que puede tener el canal. Porque ya aquí no solamente venden una solución, sino además hay muchos servicios propios del canal que puede entregar y que puede agregar el cliente final. Gracias. 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 Gracias.